Bueno, entonces, hoy día es la doceava clase de reacciones químicas. Ya, vamos a hablar acerca de los tipos de reacciones, también qué se necesita para hacer una reacción efectiva o no efectiva. Ya, y bueno, entonces empezamos, ¿no? ¿Qué es una reacción química? Una reacción química, chicos, y eso creo que ya lo han visto también, pero acuérdense que es una reorganización de átomos, que va a hacer que las sustancias pierdan su naturaleza original. O sea, una reacción química me va a permitir generar una nueva sustancia. Ya, y esto lo voy a generar, esta sustancia lo voy a generar a partir de algo llamado productos. ¿Ya? Perdón, a partir de algo conocido llamado reactantes. Y lo que voy a obtener después va a ser productos, ¿de acuerdo? Ya, estos reactantes pueden ser en sí elementos muy simples, elementos de solamente un átomo como el cloro o el nitrógeno en sí, y de ahí formar, a partir de ese único elemento, formarlo todo compuesto, ¿no? Como el amonio, como el dióxido de cloro, como el ácido cloridírico, entre otros. ¿Y cómo es que ocurre exactamente este proceso, no? Bueno, este proceso en realidad ocurre porque se rompen los enlaces químicos en esta reacción, valga la redundancia, en esta reacción química, ¿ya? Si se acuerdan bien, chicos, en nuestra clase de fuerzas intermoleculares, y en nuestra clase también de enlaces químicos, hablamos de que al momento en el que yo aumento la temperatura de, ya sea de un cierto compuesto, o sea, lo someto a una temperatura muy elevada, puedo llegar a romper estas fuerzas intermoleculares, ¿ya? Y disociar los elementos de este compuesto, ¿ya? Y esto en realidad se puede hacer una de las formas, de dos formas en realidad. Se puede hacer por un medio físico, que simplemente un medio físico sería aumentando yo la temperatura de una sustancia, y eso va a hacer que llegue a su punto de ebullición, ¿ya? Y bueno, cuando llegue a su punto de ebullición, ya se empiezan a romper los enlaces y las fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Pero ese es un medio físico por el que yo puedo romper estos enlaces. Un medio químico es ya una reacción química, y muchas veces estas reacciones químicas se manifiestan de, ya sea, bueno, visualmente se manifiestan desprendiendo un destello, puede ser también, por ejemplo, un destello puede ser el magnesio. Si ustedes se dan cuenta en sus lápices, o si ustedes ahorita están anotando en sus lápices, en la parte del borrador, hay una pequeña laminita, ¿no? Como una de color, muchas veces es de color dorado, de color plateado. Pero esa pequeña lámina que ustedes tienen ahí en su lápiz, que une el lápiz con el borrador, es magnesio, chicos. Si ustedes ese magnesio lo empiezan a quemar, ¿ya? Va a surgir un destello así, pero grande, ya. No lo hagan, por si acaso. No lo hagan, por favor, chicos. Pero este es un ejemplo, ¿ya? Y bueno, si lo hacen, igual tengan mucho cuidado, ¿ya? Yo les recomiendo que no lo hagan. Ya, pero igual, si a ustedes se les ocurre, por favor, si les ocurre someter el magnesio a altas temperaturas, este magnesio, o al fuego, este magnesio va a empezar a desprender una luz muy incandescente, muy grande. Y esta es una manifestación también de una reacción química, no por el hecho de... En realidad es una manifestación también física, porque yo lo estoy sometiendo al fuego, ¿no? Pero también es una reacción química, ¿por qué? Porque el magnesio, ¿ya? El magnesio que está empezando a someterse a altas temperaturas está empezando a tener un cambio en sí mismo, ¿de acuerdo? A manifestarse de otra manera. Ahora, obviamente, otro ejemplo más sencillo de una reacción química, ya, o de una manifestación química, ya, es el hecho de que al momento, por ejemplo, de si yo mezclo dos sustancias, muchas veces se puede desprender un olor, ya, o en el momento, digamos, que yo estoy en el laboratorio de química, ya, yo hago una mezcla, ¿ya? Esta mezcla, se puede, puede, en esta mezcla puede haber un cambio de color, puede haber un cambio de también de, del olor, puede haber una manifestación en forma de burbujas también. Puede haber muchas manifestaciones, pero en sí, todo este tipo de visualización que se puede observar al momento de ver la reacción química, ya, es exclusivamente una manifestación química. ¿Y por qué? Y esto siempre se da porque o bien se rompen algunos enlaces químicos para formar otros enlaces, o simplemente se rompen todos los enlaces. Ya, pero eso es lo que principalmente ocurre en los reactivos. Y los productos, los productos ya es básicamente el, el objetivo de, que ya tengo de, a partir de mis reactivos. Entonces, una vez que ya he roto estos enlaces, puedo formar otros enlaces nuevos y generar una nueva sustancia. Ya, las reacciones químicas en realidad, chicos, hay en muchos lugares, ya, hay tanto en el cuerpo humano, en el cuerpo humano hay una infinidad de reacciones químicas, ya, incluso también en la industria también hay otra infinidad, y estas, y las reacciones químicas nos ayudan a generar otros nuevos materiales y compuestos. Y bueno, miren, acá hay algunos ejemplos de reacciones químicas, ya, por ejemplo, yo cuando adiciono ácido clorhídrico, ya, en unas, con nitrato de cobalto, ya, se llama, que, bueno, el ácido clorhídrico lo que es, es una sustancia incolora, ya, y luego esto, para notar esta, este cambio, se mezcla con una disolución rojiza, que es nitrato de cobalto. Y al momento yo de hacer este, esta, esta reacción, este cambio de color, ya, que se evidencia es un cambio de color azul, a color azul, ya, y esto me indica que es una reacción química, efectivamente. Ya, otro ejemplo es cuando se va a formar un sólido, ya, al momento yo de hacer una disolución de dicromato de sodio con una de nitrato de plomo, ya. El momento que yo hago esto, muchas veces el sólido que se genera se queda en las profundidades de este, del vaso, ¿de acuerdo? Después, también se van a formar burbujas de gas hidrógeno, por ejemplo, cuando el metal calcio va a reaccionar con el, con el agua. Ya, y si se dan cuenta aquí, aquí, esto puede, esto puede ser lo que ocurre en las teteras, ya, en las teteras, no en su casa, no muchas veces, este, eso ocurre en todas las teteras, ya. Pero en el momento en el que interactúa el metal de calcio con el agua, ya, empiezan a formarse burbujas, ya. Y esa también es una manifestación de una reacción química. Ahora, hay otra sustancia también muy insolú, muy, este, inflamable, que es el gas metano, ya, el gas metano también es una sustancia bastante inflamable. ¿Por qué? Porque, en realidad, este gas se usa muchas veces para la cocina, igual. Ya, no sé si ustedes se fijan en sus balones de gas, ya que tienen en sus cocinas, que esos que dicen GLP, GNV, esos, ya, es compuesto, es un, es gas metano, ya. ¿Y por qué se usa gas metano, en realidad? Porque el gas metano es, entre comillas, el más seguro. Porque, por el hecho, pongámonos el caso en el que haya una fuga del balón de gas, ya, si hay una fuga del balón de gas, el gas metano lo que va a hacer, va, se va a ir directamente hacia las, hacia arriba, hacia el cielo, va a empezar a tratar de buscar, o tratar de salir de donde esté. ¿Y por qué? Porque, en realidad, el gas metano es un gas, no tan denso, en realidad. Tiene un peso, tiene un, pesa menos, pesa menos que el aire, ya, y el hecho de que pesa menos que el aire, va a hacer que el gas metano empiece a subir, ya. Ahora, en el momento en el que este gas metano interactúa con el oxígeno, ya, se produce una flama, ¿no? Y eso es lo que ocurre en sus cocinas. Ya, cuando ustedes abren la perilla de la cocina para que el gas metano salga, ya, a través de las hornillas, en el momento en el que el gas interactúa con el oxígeno, ya, en ese momento no hay, digamos, una interacción instantánea, sino se necesita un, como un empujón, entre comillas. Y este empujón, ya, es, es gracias a que ustedes, me imagino, tendrán un encendedor, un fósforo, ya. En el momento en el que aprenden el fósforo, le dan ese empujón, entre comillas, ya, al gas metano para que pueda empezar a reaccionar con el oxígeno y forme una flama continua. Obviamente, si ustedes dejan la hornilla abierta bastante rato, la cantidad de gas que va a empezar a salir va a ser bastante, y si ustedes encienden un mechero, encienden un fósforo, ahí sí, todo el gas metano que esté en el ambiente va a reaccionar con el fuego, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado cuando se manipulan estas cosas. Y, bueno, a partir de esto de reacción química, podemos hablar también acerca de ecuación química. ¿Y esto qué es? En realidad es una representación simbólica, chicos, ya. Una representación simbólica de una reacción química. Y se tiene casi lo mismo que una reacción. Se va a tener reactivos, productos, ya. Pero la diferencia es que en esta ecuación química me va a dar una información cualitativa. ¿Y qué quiere decir eso? Me va a decir la cantidad de moles de un cierto compuesto, o la cantidad de masa de otro compuesto, y así, ¿no? Me puede también... Los coeficientes que muchas veces ustedes ven me van a indicar la cantidad de reactivos que yo necesito para generar un cierto producto, ¿ya? Ahora, en muchos casos, estas ecuaciones químicas están acompañadas de elementos con estas notaciones que ustedes ven, S, L, G y AC. Estos elementos, al momento de tener estas notaciones, me van a indicar muchas veces que va a ser sólido, líquido, gaseoso o acuoso. La diferencia entre líquido y acuoso, chicos, es que el acuoso es, digamos, una fase en la que va a pasar de sólido al líquido, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, este es un ejemplo de una ecuación química. Digamos, ¿qué me indica esta ecuación? Yo necesito mis reactantes que van a ser el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, ¿no? Pero, ¿qué necesito exactamente o cuánto necesito de cada molécula? Necesito dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De oxígeno o dos. Y dos átomos de hidrógeno. Perdón. Necesito cuatro átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno para formar dos moléculas de agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿ya? El O2 está compuesto por dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Y el hidrógeno, el H2, en forma de gas, ¿ya? Para que sea estable, tiene que estar unido mediante un enlaza polar. ¿Ya? Y yo necesito de esto dos moléculas de hidrógeno para formar dos moléculas de agua. Y ahora, si yo lo quiero ver molecularmente, necesito dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, y ya me va a dar dos moléculas de agua. Es por eso que muchas veces se dice que en química, dos más uno me va a dar dos. Ok, en química muchas veces las sumas no siempre se respetan. Pero así es como se ve, ¿no? Ahora, si yo lo quiero ver en forma de masa o de molar, algo que tienen que saber es que siempre la cantidad de masa que se hace reaccionar en la parte de los reactivos, ya va a ser la misma que la que se obtiene en los productos. ¿Por qué? Por el hecho de que la materia no se crea ni se destruye, chicos. Solo se va a transformar. ¿Ya? Y ese es un postulado bastante famoso. Y eso es algo muy claro que se tiene que tener en reacciones químicas, y que en el momento en el que yo hago una reacción, nunca voy a perder masa o voy a ganar masa, sino siempre voy a tener la misma, solamente voy a tener una sustancia diferente. ¿Ya? Ahora, ahorita, a ver, ya. Ahora, en el momento, y eso lo vamos a ver en estereoquímica, perdón, este, este, este quiometría, ahí está, en este quiometría, lo vamos a ver ahí. Ahí vamos a, ahí vamos a determinar exactamente la masa o la cantidad de moles que necesitamos para generar una cierta sustancia para que pueda reaccionar con otras. Y ahora, esto es lo que les comento, ¿no? Que estas ecuaciones se van a basar en la ley de la conservación de la masa, ¿ya? O energía también. Los átomos no se van a crear ni se van a destruir, solamente van a transformarse. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, en una ecuación química, hay que tener el mismo número de átomos en cada elemento, ambos lados, y también, se tiene que verificar posteriormente que la cantidad de masa va a ser la misma, ¿no? ¿Ya para qué cumpla el postulado? Ahora, ¿qué quiere decir esto del mismo número de átomos de cada elemento, ambos lados de la flecha? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo 6 átomos de carbono a este lado, tengo que tener necesariamente 6 átomos de carbono al otro lado. Y esto se cumple, miren. En esta reacción de CO2 más H2, ¿ya? En el momento en el que yo reacciono el dióxido de carbono, ¿ya? Son 6 moléculas de agua, ¿ya? Lo que voy a obtener, va a ser C6H2CO6, y si se fijan, van a ver 6 átomos de carbono aquí, ¿ya? Que es la misma cantidad, que la cantidad de moléculas que hay del CO2, ¿ya? Eso siempre tiene que respetar. Y esto es algo conocido que se dice, se llama balance de ecuaciones. Y a una ecuación siempre tiene que estar balanceada.